Música 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 No me nascendo junto a mí, pero solo conmigo Porque te buscando mucho, sabes que te dice amor Quiero una nueva noche a ti, pero tú ahora no me quieres No me hagas de estar cerca y nunca te has perdido Pero me recordo que, ella no era bella, pero era muy bonita Cuando pasaba a prenderla, sembrava Miss Italia Era vicino a mí, ahora es tan 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 A punto de vista que ahora la veo solo fotografada El amor, mi amor Lo han come together Estí de ir a network, voy tú ahora no successful No me hagas de estar cerca. El amor, mi amor Lo han come together Hey, no me da cuenta solo cuatro contra uno AYUI mental, mi amor Lo han come together Y tú tú vas formalmente en tu voz Soy de estar cerca. El amor, mi amor Lo han como N-am murat, m-am boal, n-am murat, m-am boal, n-am murat